Iván Simonovic, hemos visto mucho el interés de este ex jefe policial venezolano por divulgar información relacionada con el caso Ojeda Moreno. Bueno, lo hemos visto en otros casos también, pero particularmente él se adelantó a la versión que posteriormente fue parcialmente corroborada por las autoridades y como les decía en párrafos anteriores, Simonovic le mete su música a la versión o a los videos que él está difundiendo. Estos dos personajes, tanto el ex militar Ojeda Moreno como Iván Simonovic, los une la idea de derribar por la fuerza a gobiernos chavistas. Simonovic fue hallado culpable de ordenar asesinatos el jueves 11 y viernes 12 de abril del año 2002 cuando depusieron al entonces presidente Hugo Chávez por 48 horas. En ese tiempo hay que recordar que Simonovic era secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor. El alcalde mayor era Alfredo Peña, que en paz descanse. La condena de pena máxima contra Simonovic, porque Simonovic fue procesado por esos hechos del jueves 11 y viernes 12 de abril del año 2002. Bueno, la condena a pena máxima contra Simonovic fue emitida el 3 de abril del año 2009 por el Tribunal Cuarto de Juicio de Aragua a cargo de la jueza Marjorie Calderón. Junto a Simonovic fueron también condenados los comisarios de la extinta policía metropolitana Lázaro Forero y Henry Vivas, además de otros funcionarios de ese cuerpo de seguridad ya desaparecido. Esas condenas, penas máximas, 20 años, 18 años, etc., etc., pero por lo menos a los tres comisarios, como se les denominaba, fueron condenados a 30 años. Bueno, esas condenas fueron ratificadas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia el 21 de mayo del año 2010, según sentencia número 173 redactada por el entonces magistrado Eladio Aponte, que era presidente de la Sala Penal para entonces y que contó con el aval de sus colegas de salas de Yanira Nieves, Héctor Coronado y Miriam Morandi. La magistrada Blanca Rosa Mármol de León salvó su voto. Delitos por los cuales fue condenado Iván Simonovic Vivas y Forero, cómplices necesarios en la comisión de los delitos de homicidio calificado, complicidad correspectiva, homicidio calificado frustrado, complicidad correspectiva y lesiones personales graves y leves. Recuérdese que en los eventos de el jueves 11, viernes 12 de abril, hubo fallecidos alrededor de 19 sedes jueves y hubo una cantidad de heridos por impactos de armas accionadas por funcionarios de la extinta policía metropolitana de Caracas. Hay abundante material fotográfico audiovisual sobre esos eventos. Sigo con Simonovic. En septiembre del año 2014 le otorgan arresto domiciliario luego de presentar varias fotografías, presentar al país varias fotografías donde aparecía con curitas y cablecitos en su pecho. Él decía que padecía de múltiples enfermedades. Pese a ello, huyó el 16 de mayo del año 2019, hecho que fue informado por el entonces diputado Juan Guaidó. Estamos hablando del 16 de mayo del año 2019. Ya para ese momento Guaidó se había autoproclamado presidente de Venezuela. Al respecto, Guaidó escribió ese día que huyó Simonovic, para explicar los hechos, escribió lo siguiente, abre comillas. El comisario Juan Simonovic hoy está libre producto de ese proceso de la Operación Libertad que estamos llevando a cabo. Había recibido un indulto, lamentablemente no ejecutado el 30 de abril de este año, pero hoy está en justa libertad. El 30 de abril de ese año 2019 fue el evento en el distribuidor Altamira, donde Juan Guaidó, de madrugada, le dijo a Venezuela que estaban en la base aérea La Carlota. Al transcurrir de las horas y observando las imágenes, se corroboró que no era cierto que ellos estaban en el distribuidor adyacente a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Valga la acotación. Una de las últimas decisiones judiciales sobre Iván Simonovic se conoció el 22 de octubre del año 2020, cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó declarar procedente la solicitud de extradición a Estados Unidos para que esa nación envíe a este sujeto aquí a Venezuela. Aquí es requerido para ser juzgado por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. No es la primera vez que Simonovic es procesado por delitos relacionados o vinculados con planes para deponer por las vías violentas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La verdad hecha tendencia.